Bien, muchachos, vamos a comenzar la unidad 3, en la cual pues vamos a trabajar principalmente como tópico central, vamos a trabajar la factorización LU. Entonces, sucede que en algunas situaciones es más recomendable trabajar no directamente con la matriz, sino vale la pena construir de forma teórica un estilo de factorización, que en este caso es la LU, de tal forma que esa factorización de la matriz nos permita pues trabajar de forma computacional, de forma un poco más cómoda, por decirlo así. Es decir, sin ejecutar tantas operaciones que a lo mejor pueden ser innecesarias. Concretamente, la factorización LU consiste en que nosotros vamos a tomar una matriz A a ciertas condiciones que vamos a ir revisando y vamos a construir o vamos a generar dos matrices LU que cumplan que L es triangular inferior y que U sea triangular superior. Entonces, sucede que una vez nosotros hacemos esta descomposición, trabajar con la matriz U para resolver sistemas de ecuaciones lineales, se vuelve una tarea más sencilla. Entonces, antes de entrar en detalles de cómo hacer una factorización LU, primero vamos a estudiar qué vamos a hacer una vez tengamos la factorización LU. Es decir, vamos a tener dominado, antes de empezar, qué hacer con esa L y con esa U una vez las tengamos. Así que vamos a estudiar primero sistemas triangulares. Entonces, cuando hablamos de sistemas, es simplemente la típica ecuación AX igual a B. Ese es un sistema de ecuaciones lineales y cuando hablamos de sistemas, en sí estamos hablando de sistemas de ecuaciones lineales. Es solo para simplificar. Entonces, aquí cuando hablamos de sistemas triangulares, en realidad son sistemas de ecuaciones lineales cuya matriz de coeficientes tiene estructura triangular. Y en lugar de decir todo eso, pues solamente sistemas triangulares. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de sistemas triangulares. Triangular inferior y triangular superior. Entonces, primeramente vamos a ver una forma de resolver un sistema triangular inferior, que es la sustitución hacia adelante. Este, en teoría, ustedes ya lo saben en la práctica, debido a que en la clase de lectores y matrices, en la primera unidad, pues a usted se le enseñó a cómo resolver sistemas de ecuaciones, llevándolo de forma, de forma escalonada reducida y, pues, aplicando una sustitución hacia atrás. Y había una forma equivalente para hacerlo en sustitución hacia adelante. Pero, pues, vamos a arqueizar. Y para ilustrar cómo es la secuencia para fines de completitud, consideremos este pequeño sistema. Tenemos L11, L21, L22 y X0, porque es triangular inferior. Tenemos el vector X, cuyas entradas son X1 y X2, y es igual a un vector B, con entradas B1 y B2. Básicamente, aquí lo que estamos haciendo es LX igual a B. Entonces, para resolver esto, lo podemos hacer de forma bien sencilla. X1 sería igual a B1 entre L11 y X2, pues, sería B2 menos L21X1. Y todo esto dividido entre L22. Eso es para un pequeño sistema de 2 por 2. Si fuese uno de 3 por 3, sería básicamente la misma solución para las primeras dos partes, lo con la única diferencia que, para un hipotético sistema de 3 por 3, lo que habría que agregar es L31, L32 y aquí un L33. Arriba irían ceros, así que realmente no aportarían nada más. Y tendríamos un X3 por aquí, igual a un B3. ¿Y cuál sería la diferencia en este caso hipotético? Pues que X3 sería B3 menos L31X1 menos L32X2, y todo esto dividido entre L33. Esa es la forma de hacer sustitución hacia adelante. Nos concentramos fila por fila y, pues, despejamos en sí para la variable que nos interesa. ¿Ok? Para intentar generalizar esto a un sistema de N por N, podemos observar que el XI siempre va, o siempre es igual a un término que está dividido entre el L, de, mejor dicho, el término de la diagonal en la posición Y. O sea, el L sub I coma I. El X1 estaba dividido, es un término dividido entre L11. El X2 es igual a un cierto término dividido entre L22 y así con los demás. O sea, que de momento, en vista de un esquema general, el XI es igual a un cierto número que vamos a colocar arriba, dividido entre L sub I. Ahora, ¿qué va a ir arriba? Pues, lo que podemos observar es que hay un notable cambio entre el X1 y el resto de los X. Así que, tanto así que el X1 lo vamos a trabajar por aparte. X1 va a ser B1 entre L1, sin más. Ese es un caso aparte. De ahí los demás, lo que podemos observar es que primero aparece el B con el mismo índice de la X, o sea, B sub I. Y luego le vamos a ir restando términos. ¿Cuántos términos van a ser? Bueno, eso va a depender del número que está aquí, del índice de la X. Para X2 había solo un término restándose. Para X3 habían dos. Si hiciésemos algo parecido para X4, tendríamos tres términos restándose. Porque esos términos surgen de que nosotros tenemos algo así. Si este sistema fuese de n por n, en la fila I, lo que tendríamos es L, I1, L, I2, L, I3, y así, hasta L, I, I. Y el resto serían ceros. Y esta fila se multiplicaría por toda la columna del vector X. Llegaría hasta el XI, el XI más 1, y eso hasta el XN. Y bueno, ¿qué resultado obtenemos cuando nosotros multiplicamos la iésima fila de la matriz L por todo el vector X? Obtenemos la iésima fila de la matriz B, que en este caso al ser un vector es simplemente B sub I. Entonces, de este producto, o este producto, se vería como el producto punto de todo este término, con, o mejor dicho, de toda la fila I de la matriz L, con toda la fila, perdón, todo el vector X. Sin embargo, no hace falta hacer completamente el producto punto, porque después de la entrada I, I, de la matriz L, el resultado son ceros. Así que realmente, lo único que me interesa hacer es el producto punto hasta la entrada I. Entonces, voy a hacer la suma desde K igual 1 hasta I, de L sub IK. Observe que la columna en sí es la que va cambiando. L sub IK multiplicado por LX sub K. De hecho, podemos hacerlo con J incluso, pero vamos a dejarlo así. O bueno, hagámoslo con J. De hecho, va a salir mejor. El índice al final no importa el nombre, pero hagámoslo con J. Entonces, desde J igual 1 hasta I, L sub IJ, XJ. Y esto va a ser igual a B sub I. Sin embargo, de todos estos X que están aquí, siguiendo la secuencia, cuando yo hago una sustitución adelante, yo primero conozco el X1, después logro conocer el X2, después logro conocer el X3. Así que, cuando yo quiero encontrar el XI, yo ya conozco todos los anteriores. Y aquí si se fijan, los X que estamos considerando, van desde 1 hasta I. O sea que todos los anteriores, yo ya los conozco. Entonces, voy a separar esta suma en dos partes. Primero, la sumatoria. O voy a poner primero la... Voy a sacar el término del límite superior. O sea, para J igual a I. Y voy a tener LII por XI, más toda la sumatoria. J igual 1 hasta I. De L sub IJ, XJ. Igual a B sub I. Y pues todo este término de aquí, yo lo puedo pasar a restar, porque ya lo conozco. Y me queda que el X sub I, bueno, voy a tomarlo directamente aquí, donde tenía el negro antes. El X sub I, al hacer el despeje, va a ser el V sub I, menos toda esta sumatoria. J igual 1 hasta I. De L sub IJ por XJ. Pero aquí, y eso es algo que hacía falta. Este, el índice ahora llega hasta I menos 1, porque saqué el término I. Y paso a dividir el L sub IJ. Entonces, aquí me queda un algoritmo de sustitución hacia adelante. Que sirviría para cualquier sistema de N por N. Porque aquí el I va desde 2 hasta que termine el sistema, o sea, hasta N. esto lo podemos dejar como una especie de un algoritmo, dado que, pues, tenemos todos los, tenemos todo para, para hacerlo. Entonces, vamos a hacer un ciclo for. Bueno, antes del ciclo for, primero vamos a empezar definiendo esto. o creo que este algoritmo tiene números, que déjenme revisar. Sí, tiene números, así que vamos a escribirlo como tal. Ahí es el algoritmo 3.1.1. Este, el algoritmo se llama sustitución hacia adelante. orientado en filas. Lo de orientado en filas ya se lo voy a explicar en un momento, pero, pues, básicamente es porque todo el procedimiento lo hacemos fila por fila, como pudieron ver aquí. Y bueno, este algoritmo viene como entrada. una matriz L de N por N triangular e inferior. ¿Ok? Y tiene como entrada AB, que es un vector en Rn. Y pues, la salida es la solución del sistema del sistema LX igual a B sobre escrita en B. La razón para sobre escribirlo es que si usted se fija el valor de B sub i deja de ser importante una vez finalice el paso i. O sea, el B sub 1 deja de utilizarse una vez termine el paso 1. Así que realmente podríamos almacenar este valor en el espacio de memoria B sub 1 que va a quedar sin utilizarse de aquí en adelante. Y lo mismo con los demás. Recuerde que a nivel computacional cuando usted define una función, entonces, al no pasarle la referencia sino el valor, lo que hace la función es crear copias en memoria, copias locales solamente para el trabajo de la función. Así que tiene una copia de L una copia de B dentro de la memoria que utiliza la función. Entonces, ¿para qué crear otro espacio en memoria dentro de la función que se va a llamar X, por ejemplo, y ahí almacenar los resultados? Sí, el espacio en memoria de B va a quedar inutilizado. Eso es un mal uso de memoria, el algoritmo no es del todo eficiente porque está desperdiciando algo de memoria. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es almacenar en B. Por eso es que sobreescribimos en B. Entonces, el vector original B no se modifica, lo que se modifica es la copia en memoria dentro de la función. Así que cuando usted haga el llamado, por ejemplo, y pongámosle el nombre F, le voy a poner, si usted hace que este algoritmo lo llama F, y usted le pasa L y B, entonces, esta variable que está fuera de la función, ya tiene su espacio en memoria creado y lo único que hace usted es darle el valor que está sobreescrito en B, o en la copia de B de la función. Así que realmente no necesitamos crear un vector X que nos dé la salida, simplemente podemos dar la salida utilizando la menor cantidad de memoria que sea requerida. ¿Ok? Bien, entonces, incluso realmente podría buscarse una forma en la cual no pasasemos toda la matriz L, sino que solamente cierta parte, pero ya es un poquito más avanzado eso, porque aquí la mitad de las entradas de la matriz están prácticamente sin utilizarse acá arriba, porque están llenas de ceros. pero bueno, ese ya es un pequeño detallito más avanzado. Pero pues el detalle es eso, nosotros no necesitamos crear dentro del algoritmo otro espacio de memoria, porque en sí el DB va a quedar inutilizado una vez resolvamos o una vez lo utilicemos una vez. ¿Ok? Entonces, en lugar de los B, de los X que pusimos aquí, vamos a colocar B, porque vamos a utilizar ese espacio en memoria. Entonces, lo primero que hacemos es que B1 va a almacenar el resultado de B1 después de dividirse con L11. De ahí va a ejecutar un ciclo FOR para I desde 2 hasta N y dentro de ese ciclo FOR lo que va a hacer es esta resta. Entonces, va a hacer que B sub I almacene el valor de B sub I menos esta sumatoria que la sumatoria podemos escribirla como el producto punto de esta parte de la fila de la fila L o sea la porción de la fila L que empieza en L11 y termina en L y menos perdón y coma y menos 1 y multiplicarlo por la parte del vector X que empieza en 1 y termina en X y menos 1 o sea que nos va a quedar L en la fila y eso no cambia pero las columnas desde la 1 hasta la y menos 1 producto punto con el vector X pero tomando las entradas desde la 1 hasta la y menos 1 ok este es el producto punto y una vez termina o se hace ese producto punto pues todo esto se divide entre L y coma y y eso ya termina todo el algoritmo obviamente aquí estamos utilizando el que ya tenemos construida la función de producto punto para poder ejecutar esto de forma interna pero si no lo quisiéramos hacer lo que habría que hacer es otro ciclo para desarticular este producto punto que está aquí y hacer esta sumatoria de forma convencional pero pues como en teoría ya nosotros revisamos en la primera unidad cómo construir algoritmos para el producto punto entonces pues lo podemos reutilizar en teoría aunque no lo estemos implementando exactamente con un nombre solamente de forma teórica bien entonces este algoritmo resuelve este sistema ahora pues vamos a hacer lo mismo pero para una sustitución hacia atrás que es la más conocida entonces cuál es la diferencia entre la sustitución hacia adelante y la sustitución hacia atrás en primer lugar la sustitución hacia adelante utiliza una matriz triangular inferior la sustitución hacia atrás es para matrices triangulares superiores pero a partir de ahí el esquema es prácticamente el mismo sólo que en lugar de empezar en 1 empezaríamos en n porque ahora el sistema se veía algo así a ver el sistema ahora se vería algo así entonces ahora empezamos con el último término lo primer paso que haríamos es que x sub n sería igual a b sub n dividido entre u sub n n y a partir de ahí el x sub i sería igual a b sub i menos una sumatoria muy parecida a la de antes donde lo que vamos a multiplicar son los u sub i j por los x sub j pero el j en lugar de ir desde 1 hasta i menos 1 va a ir desde i más 1 hasta n y pues todo esto va a ir dividido entre u sub i y y dividido y pues fíjense que la elección de los índices es porque en algún punto aquí va a estar el i y y pues usted va a multiplicar la porción de la fila que va desde el número que va a la derecha de este hasta el último y lo va a multiplicar con los números desde el último hasta aquí hasta el de la posición i ese es el producto punto que va a ser en este caso en lugar de ser a la izquierda es a la derecha del término u sub i y pues esta noción lo que nos abre puertas es el algoritmo 3.1.2 que es sustitución hacia atrás orientado en filas y pues lo que es bastante similar al anterior lo que cambia es que hacemos con las entradas porque aquí tenemos realmente las mismas entradas tenemos una matriz u una matriz cuadrada triangular superior es la única diferencia triangular superior y tenemos un vector b de rn y como salida es lo mismo la solución del sistema ux igual a b sobre escrita en b y el esquema del algoritmo es el mismo del algoritmo 3.1.2 solo que con las modificaciones que ahora dijimos bdn en primer lugar va a ser bdn dividido entre n coma n a partir de ahí hacemos un ciclo for para y que vaya desde n menos uno disminuyendo de uno en uno hasta llegar a uno porque este de aquí aunque no lo pusimos el i va a ir desde n menos uno hasta uno y que vamos a hacer en este algoritmo pues el b sub va a almacenar el resultado de b sub i menos esta sumatoria que tal como les dije aquí con símbolos con estos corchetes en azul pues es otro producto punto el cual es de la matriz u en la fila i y columnas desde la i más uno hasta n multiplicado por la porción del vector x que va también desde la i más uno hasta n es un producto punto y todo este resultado debe dividirse entre u sub y y y este es todo el algoritmo en sí una idea bastante parecida solamente que tomando la parte derecha de la fila i en lugar de la parte izquierda y obviamente para estructuras de matrices diferentes una es triangular inferior y la otra triangular superior ok ahora lo que vamos a revisar es esta parte que les estoy comentando en los dos algoritmos anteriores este que dice orientado en filas claramente de nuestra discusión pudimos observar que en todo momento estuvimos trabajando fila por fila entonces vamos a ver cómo podríamos hacer para obtener versiones orientadas en columna esta es un poco menos intuitiva porque nunca nos acostumbramos a hacerlas así si nos hubiéramos acostumbrado a hacerlas así esto lo veríamos como lo de todos los días entonces vamos a tomar este pequeño ejemplo para trabajar empecemos con la parte triangular inferior tenemos 2 1 7 0 0 5 0 9 8 esta es una matriz de coeficientes multiplicada por x1 x2 y x3 y nos va a dar igual a 6 2 5 ok entonces claramente lo primero que podemos hacer es resolver para x1 aquí x1 es igual a 3 eso es algo que podemos ver muy claramente pero déjenme hacer una cosita antes un poquito más despacio bien ahí entonces mentalmente podemos rellegar a la conclusión de que x1 es igual a 3 ahora recordemos que de nuestro estudio de análisis matricial dijimos que el espacio o el rango de una matriz en sí era igual al espacio generado por los vectores que consisten en las columnas de la matriz o sea dicho de otro modo que este vector de aquí el 6 2 5 que es parte del rango de la matriz porque estoy multiplicando la matriz por un vector en realidad es una combinación lineal de las columnas de dicha matriz y los coeficientes de esa combinación lineal son el x1 x2 y x3 o sea que x1 por la primera columna más x2 por la segunda columna más x3 por la tercera columna eso me da igual a el vector b que en este caso sería 6 2 5 ahora que sucede como podemos resolver fácilmente que x1 es igual a 3 entonces este término de aquí ya es conocido así que lo puedo pasar al lado derecho sin más entonces vean que pasa si yo hago eso me va a quedar x2 por 0 5 9 vector 0 5 9 más x3 por el vector 0 0 8 igual a este vector de aquí 6 2 5 menos 3 veces porque ya conozco quien es x1 2 1 7 ahora fíjense que la primera fila de estas operaciones entre vectores se va a cumplir trivialmente x2 por 0 más x3 por 0 eso me va a dar igual a 6 menos 3 por 2 que también da 0 entonces realmente en esta nueva simplificación o en esta nueva y o en esta forma de escribir el sistema una vez encontrado x1 realmente la primera fila ya no importa entonces voy a quitarme la primera fila y me va a quedar algo así 2 5 menos 3 por 1 7 fíjense que ahora yo puedo reconstruir un sistema matricial pero de un orden más pequeño antes era de orden 3 una matriz de 3 por 3 y ahora tengo una matriz de orden 2 y la única diferencia es que lo que cambió es que ahora toca hacer este resultado el x3 es en r a la 3 permítanme vamos a ver quiero entender me preguntan que si el x3 es en r 3 y no este x3 y este x2 son escalares son los componentes del vector x ok listo entonces al expresar el lado izquierdo de esta forma el lado derecho solo hago las operaciones como tal 2 menos 3 por 1 me queda negativo 1 5 menos 3 por 7 5 menos 21 eso es negativo 16 y pues realmente puedo repetir lo que hice antes puedo resolver fácilmente puedo resolver para x2 que me da menos un quinto y yo podría y yo podría colocar o podría deshacerme de esta fila y esta columna y quedarme con 8 por x3 igual al resultado de menos 16 tal como hicimos aquí arriba menos negativo negativo un quinto por menos 16 perdón por menos menos 9 no pero negativo no es es 9 o sea ya me deshago de la segunda fila y este 9 que está en esta segunda columna aparece acá y pues me queda entonces que x3 sería menos 16 más 9 quintos sobre 8 que haciendo las operaciones esto da a ver 16 por 5 es 80 80 es negativo 71 y pues quedaría negativo 71 sobre 40 si no me equivoco y pues bueno ahí está resuelto el sistema pero si se fijan lo que hicimos todo el tiempo fue orientarlo a la reducción de el número de columnas siempre nos enfocamos en la reducción a columnas y aún así lo que estuvimos haciendo todo el tiempo fue una sustitución hacia adelante porque primero resolvimos para x1 luego para x2 y luego para x3 solo que es otra forma de verlo entonces vamos a construir o vamos a ver cómo debería ser el algoritmo en forma general y la clave está no tanto en este último paso sino en este paso intermedio en el que pasamos de en el que pasamos de este sistema a este de aquí este sistema original si se fijan esta submatriz de aquí estaremos quitando la primera fila y primera columna es la que va a quedar los términos del vector x son los que van en la misma línea y con lo con el término independiente lo que va a pasar es lo siguiente este 2 5 le vamos a restar este resultado por esta parte de aquí que fue lo que hicimos aquí afuera el 2 5 le restamos tres veces porque 3 es la solución para x1 de esta parte de aquí ok entonces vamos a ver cómo lo plantearíamos en un algoritmo este es el algoritmo 3.1.3 que es sustitución hacia adelante orientado en columnas ok si se fijan ahora en todos los pasos excepto el último yo hago el proceso de dividir el término de B entre el término el término de la esquina superior izquierda de la matriz en el primer paso yo dividí el 6 que era el primer término de B entre el término el término 1 1 de la matriz y así obtuve x1 luego hice cierta operación que ya la vamos a expresar pero cuando empezó el segundo paso y me quedó este sistema de acá abajo yo hice la división parecida a lo que hice al principio el término 1 de este vector dividido entre el 1 1 de esta matriz así que definitivamente yo voy a empezar con un ciclo for que va a ir desde i igual 1 pero hasta n-1 pero en lugar de i en realidad voy a colocar j porque me voy a mover entre columnas desde j igual 1 hasta n-1 porque esto va a representar que me voy moviendo entre columnas aquí la columna 1 aquí esta es parte de la columna 2 y así entonces lo primero que hago en cada paso es que el b sub j bueno no le puse en sí la entrada entrada es una matriz de n por n triangular y el vector b de rn y la salida es la solución de lx igual a b sobre sobrescrita en b y ahora sí lo que teníamos antes un ciclo for desde j igual 1 hasta n-1 y lo primero que vamos a hacer es que b sub j va a almacenar el resultado de b sub j dividido entre ljjj y luego vamos a hacer lo siguiente si se fija la matriz de coeficientes que nos queda luego del primer paso no es modificada respecto a la matriz original así que no tenemos que hacer ninguna operación para adaptar esta matriz solamente seleccionar la porción de la matriz que corresponde a donde sí hicimos una modificación y es en b porque ya no es el vector 2-5 el que aparece aquí sino que el sl hizo esta modificación entonces en el vector b yo voy a modificar desde la entrada siguiente a la que estoy trabajando hasta la última o sea que va a ir desde la j más 1 hasta n ok y que le voy a hacer a ese vector yo le voy a restar b sub j porque ese es el resultado de lo que hicimos la división arriba si se fijan aquí nosotros hicimos menos 3 veces este vector porque 3 era el resultado para x1 y como eso lo estamos almacenando en los b entonces b sub j va multiplicando a otro vector y que vector es este el vector que le vamos a multiplicar la cantidad b sub j es este que circulamos aquí o sea en la columna que estamos trabajando que es la j vamos a tomar desde el j más 1 hacia abajo desde el j más 1 hasta n y pues esto lo que esta operación lo que va a hacer en sí es este procedimiento de acá va a ser este 2 5 menos 3 1 7 y nos va a dejar el negativo el negativo negativo 16 este es el resultado de terminar el primer paso y aquí lo generalizamos al paso j y pues todos los pasos van a ser de esa misma forma hasta que lleguemos al último donde ya solo nos quede una matriz de 1 por 1 porque en ese caso ya no va a hacer falta pues trabajarlo con matrices sino que simplemente lo trabajamos como número escalar entonces terminamos el ciclo for 1 y en la columna j-1 para que en la columna n nosotros simplemente hagamos que b sub n es igual a b sub n entre l n coma n que fue lo que hicimos aquí en realidad esta parte que hicimos aquí es esta resta de menos 16 menos menos un quinto por 9 es parte de el trabajo de la columna de la columna n-1 o sea este paso de aquí y pues nuestro último paso es solamente dividir entre 8 y pues como les digo este procedimiento como tal es menos intuitivo no es tan cómodo de hacerse porque no es a lo que estamos acostumbrados pero pues es otra forma de como de trabajarlo y pues para finalizar la clase de hoy solamente les voy a dejar la versión orientada en columnas del algoritmo 3.1.2 y eso lo vamos a llamar algoritmo 3.1.4 que es la sustitución hacia hacia atrás orientado en columnas tienen por entrada una matriz triangular superior cuadrada y el vector de términos independientes b y de salida tiene lo que hemos dicho toda la clase de hoy la solución la solución del sistema ux igual a b sobre escrito en b o almacenado en b es otra forma de decirlo y el algoritmo tiene una estructura muy parecida a la de aquí arriba solamente que en lugar de ser desde j más 1 hasta n va a ser desde 1 hasta j menos 1 entonces va a ser algo así ciclo for para j que va a ir desde n disminuyendo en 1 hasta 2 y lo que vamos a hacer aquí dentro es que el b sub j va a ser b sub j entre u sub j coma j y luego lo que vamos a hacer es que el b desde 1 hasta j menos 1 ahí vamos a almacenar el resultado de a ese vector restarle pues el múltiplo b sub j de la correspondiente columna que sería l aunque a ver aquí hay un pequeño problema con la notación que puse aquí estoy fijando porque es toda la fila y columna desde la j más 1 hasta n y aquí es parecido es toda la fila mejor dicho todas las filas de la columna pero aquí no es todo no son todas las filas es solamente de hecho estaba bien como estaba antes lo único que faltó voy a especificar que todo esto se estaba haciendo en la columna j aquí era desde la fila j más 1 hasta la n pero esto pero esto se está haciendo en la columna j ok porque sólo tomamos la porción de la columna que estaba en línea con las demás esta línea de aquí en la columna j y lo mismo sucede aquí son las filas pero ahora desde la 1 hasta la j menos 1 en la columna j y el último paso como j cuando j sea o sea si ponemos j igual a 1 esto de aquí no va a tener sentido entonces solamente hacemos que b sub 1 sea igual a b sub 1 entre un 1,1 y así sería orientado en columnas entonces yo aquí les aconsejo que para estos algoritmos se den una matriz tal vez de 4 por 4 intenten aplicarles estos algoritmos para familiarizarse un poco más con ellos si básicamente estos son los algoritmos pues por hoy creo que vamos a bajarlo hasta ahí por cuestión del tiempo entonces no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer bien entonces nos quedamos hasta aquí seguimos trabajando mañana y tengan feliz tarde gracias gracias listo listo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.